Toda la Iglesia Católica, toda la Iglesia Católica Universal, entra con la celebración de las primeras vísperas del sábado, en el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, en el ciclo A. Como siempre, la Iglesia que es madre, nos cuida, nos ama, nos protege y nos nutre, y lo hace de una manera particular a través del pan de la palabra. Esta palabra que es viva, es eficaz, es eterna, viene del corazón de Dios para el corazón de sus hijos, que somos cada uno de nosotros. La primera lectura, preciosísima, del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, nos habla del empeño que tenía el pueblo en tener su propio rey. Y Dios, ya ve Dios exasperado, le dice al profeta Samuel que llene la cuerna de aceite y vaya por encargo mío a Gesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. La elección es de Dios y él es el que decide quién va a ser el rey. Y el profeta, pues, al ir conociendo los hijos de Gesé, va pensando que cada uno de los que van apareciendo deben de ser los elegidos porque se fija en que era guapo, era de buena estatura, etc. Pero el Señor le dice, no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura, lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Haríamos muy bien, queridos hermanos, en guardar estas palabras siempre y tenerlas siempre presente en nuestra vida. No te fijes en las apariencias, que lo que parece muy santo a veces no lo es, y que lo que parece muy torpe y muy mediocre a veces encierra gran santidad. No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura, lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. Soy consciente de que yo solo veo la apariencia de las cosas, la apariencia de la gente, la apariencia de los sucesos, de los acontecimientos. Soy consciente de que yo no sé lo que hay dentro de nadie, si apenas sé lo que hay dentro de mí. Muchas veces ni nosotros mismos nos entendemos. Por eso nos viene bien recordar que, como dice el dicho dominicano, Dios es el que sabe, porque solo Él ve el corazón. Y así pasaron los siete hijos de Jesús, pero a ninguno de esos los había elegido el Señor. Dice, ¿se acabaron los muchachos? Dice, bueno, queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas. Jesús dijo, Samuel, manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesús mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces dijo el Señor a Samuel, anda, úngelo, porque este es. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Mirad, el Espíritu de Dios no está en quien a nosotros nos gusta o a nosotros nos parece o a nosotros nos convence más. No, el Espíritu de Dios invade a quien Dios elige. No somos nosotros los que decidimos quién tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo tiene sólo aquel a quien Dios ha ungido. A quien ha ungido en nombre de Jesucristo y lo ha ungido en la Iglesia y para la Iglesia. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Es un anticipo de la unción de Jesucristo. Es un anticipo de su cercanía a nosotros por el ministerio sacerdotal en sus tres órdenes del Episcopado, del Sacerdocio y del Diagonado. Nos ofrece también la liturgia de la Palabra, el precioso Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. No os lo voy a recordar, solamente os invito a leerlo, a rumiarlo, a saborearlo, a meditarlo. Porque está lleno de sabiduría, una palabra viva para este momento y para cada momento de nuestra vida. Pero no deja de llamar, para quienes no podáis celebrar la Santa Misa de este domingo, las palabras que dice el salmista. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es, por supuesto, un anticipo, una metáfora, una imagen de la Santa Eucaristía. Pero lo que nunca deberemos de olvidar es lo que decimos en la cuarta estrofa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. La segunda lectura que nos propone la Iglesia es un párrafo breve del capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y muy apropiada para los tiempos y los momentos que estamos todos viviendo. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto. Y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Qué invitación tan preciosa nos hace el apóstol. Ser quien seamos, cualquiera que sea nuestra vocación. Tengamos un papel de mucho relumbre o tengamos una vida muy discreta, muy sencilla, muy anónima. Ahora todos somos indispensables en la iglesia y todos en virtud del bautismo hemos sido asociados a la luz pascual que es Jesucristo. Y por eso, si es verdad que antes éramos tinieblas, que es lo que es el pecado, la lejanía de Dios, el vivir de las obras de Satanás, ahora somos luz en el Señor. Si es que la vida de un cristiano es luminosa, Cristo arde en su corazón, brilla, alumbra en su corazón. Está iluminado por esta llama de amor viva que es el Espíritu Santo y que nos hace luminosos. San Pablo insiste en que esta luminosidad está en nuestras obras. Dice, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. El problema es que muchas veces en nuestra vida no éramos tinieblas y ahora somos luz, sino que lamentablemente en nuestra vida hay mucho de luz y mucho de tiniebla. Y por eso no acabamos de arrancarnos del pecado. No acabamos de despegarnos de aquello que oculta la presencia de Dios en nuestra vida. No brillamos con obras de santidad. No hay un pasado de pecado y un presente luminoso, sino que lamentablemente seguimos coqueteando con el pecado. Y así no hay manera de avanzar ni de progresar. Al contrario, damos escándalo porque como pasamos por gente religiosa, pero a la vez nos ven hacer cosas que no hablan bien de nuestra vocación cristiana, la gente nos señala con el dedo y se aleja de nosotros escandalizada. Por eso, qué maravilla es si en esta cuaresma, al acercarse la Pascua, la noche de la Vigilia Pascual, todo lo que hay de oscuridad, todo lo que hay de ocultamiento, todo lo que hay de pecado en mi vida, quede transfigurado, quede transformado, quede abrasado en el fuego del cirio pascual para que la victoria de Cristo me haga ser luz en el Señor. Y, como bien sabemos, en el ciclo A se nos presenta a Jesucristo con esta imagen de yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nos habla de la curación del ciego de nacimiento. Cuando Jesús escupió en tierra, hizo barro, la saliva se la untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Mirad, desde el momento en que este ciego de nacimiento recobra la vista, la vida se le convierte en un infierno. Lo ven los vecinos, que antes era un pobre mendigo, porque el que está a oscuras es una persona que mendiga del mundo. Dice, ¿no es este el que se sentaba a pedir? Uno es el mismo. No es él, pero se le parece. Y el pobre infeliz decía, soy yo, soy yo, soy yo. Llevaron ante los fariseos, que esos eran los listos del momento, al que había sido ciego, pero era sábado. Mira tú qué mala suerte. Siempre tenía que hacer maravillas en sábado. Él les contestó. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otro replicado. Siempre el rigorismo religioso que nos impide ver las maravillas de Dios. ¿Cómo puede un pecador? El pecador, por cierto, es Jesucristo. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Le vuelven a preguntar, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. O sea, cuando estaba ciego, la ceguera es síntoma del pecado, del que no tiene la luz de Dios, no tiene el espíritu, no ha recibido el don de la fe. Él estaba cerca del templo. Estaba cerca del templo y pedía limosna. Era un mendigo, pero estaba cerca del templo. Recobra la vista. Jesús hace el milagro y va a la gente religiosa y lo expulsaron. Oyó Jesús, que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo Señor. Y se postró ante Él. Mirad, nunca sabremos el tesoro que tenemos por haber recibido el don de la fe. Nunca sabremos lo agradecidos que tenemos que estar a Dios y todos aquellos que han colaborado a lo largo del camino de nuestra vida para que nosotros hayamos podido recibir el don de la fe. Porque vivir de la fe, decir, creo en ti Jesús, creo en que eres el Señor de mi vida, creo que eres la luz del mundo. Yo estaba en tinieblas, no porque había nacido ciego, sino porque no tenía fe. Pero al haberme abierto tú los ojos para que yo te haya podido reconocer en tu hermosura eucarística, en tu palabra viva, como le hablabas a los discípulos de Maús y les ardía el corazón. En tu presencia, en los más pobres de los pobres, tuve hambre, tuve sed, a mí me lo hiciste. Cuando nos reunimos en oración con los hermanos, cuando rezamos la liturgia, en las múltiples formas, como el Señor Jesús viene a nuestra vida, lo único que pide es que tengamos el corazón limpio, bienaventurados los limpios de corazón, el que no juzga, el que no se cree más listo que la iglesia, el que no se cree más listo que la enseñanza del magisterio, el que se siente un pobre ignorante y se deja amamantar por la iglesia madre, porque ella es la que sabe cuidarme y atenderme, porque tengo fe en Jesús, que es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, porque creo en Él, porque quiero ser luminoso y nada, nadie puede ser luminoso mientras no sea humilde. El humilde es el que está dispuesto a aprender, el soberbio es el que va dando lecciones a todo el mundo. Por eso, que en la celebración de este cuarto domingo podamos decir, creo Señor, creo en Ti, gracias por haberme abierto los ojos, Dios, haz de mi vida pura luminosidad, que en la Pascua todo mi pecado quede transfigurado, que deje de juzgar, que deje de condenar, que deje de criticar, que aprenda a obedecer como los grandes santos, que aprenda a obedecer como decía San Ignacio de Loyola, que si la iglesia me dice que lo negro es blanco, yo diga lo que dice la iglesia. Mis ojos están viendo negro y la iglesia me dice que es blanco y yo diré con asentimiento de la voluntad y del corazón que es blanco, porque no me fío de mis ojos, me fío de la iglesia madre. Que Jesús, buen pastor, nos haga gente luminosa, que como decía Yahvé Dios por el profeta Samuel, acuérdate de que Dios no ve las apariencias y que Dios ve el corazón. No os dejéis engañar ni por sacerdotes, ni por gente, ni por visionarios, ni por revelaciones privadas. No os fiéis de las apariencias. Fiaros de la iglesia madre, que es quien nos cuida, quien nos amamanta y a la única a quien Dios ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mirad, Lutero se creía más santo que la iglesia y la criticaba y la condenaba y la destruyó. Y así han hecho los grandes herejes. Los grandes herejes, todos se creían más listos que la iglesia y acabaron muy mal. Que nosotros podamos decir, como dijo Santa Teresa de Jesús en el último aliento de su vida, vamos hijas, que es tiempo de caminar, al fin muero, hija de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!